del real madrid esperando desde hace mucho tiempo si en las ánimas del puerto guillito ahí aquí donde lo veis iñaki angulo tuvo que ir al coche porque nos estamos quedando a dormir en un coche viendo la fórmula 1 del año 2008 creo que el primero del circuito urbano de valencia y en el tugurio ese de las ánimas del puerto no nos dejaban entrar sin camisa creo y el martón iba con camisa y tenía otra camisa en el coche fui al coche me cambié y ya sí que me dejaron sí que me dejaron entrar y entramos ahí en las ánimas del puerto nos encontramos con alain y con el julen que eran de victoria y nos encontramos allí tenían pinta de ir en farlobaos pero no invitaron y bueno una bonita noche en valencia qué tal quillito pues bien aquí estamos un saludo al chat ya sabes lo más importante soy un hombre de costumbres un español de estos que ya no quedan y es que hoy me vuelo esto lo primero más escrito a las 11 y 58 por whatsapp y me han dicho creo que el editorial va a estar potente he oído el editorial y he dicho hostia por la tertulia va a estar también poco caliente y aquí viene el pobre victorios que menos mal que es la única buena persona de los tres que pondrá un poquito de mesura y un poquito de calma por cierto que no se me olvide es un impresentable victorios el otro día a unas horas intempestivas de la madrugada me manda un vídeo de gente pues seguramente que alguno sea huérfano y tal y sus padres sean diciendo putapucera en no sé dónde y evidentemente pues se habla se hablan cosas en este país tal pero victorios no deja de ser uno de esos que dice ya que que le ha dejado la educación atrás yo yo para los documentos de fabric esta vez no han sido durante la noche han sido ayer por ejemplo tengo que preguntar una cosa el fabric este es como una grada ultra en la cual todos vais sin camiseta o a cierta hora de la noche y hay puerta y puerta no dice nada y alguna vez me quitaba hace años la camiseta en algún lado y el puerta viene a echarme aquí entiendo que no pasa nada no 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 bueno en primer lugar todo buenos días en segundo lugar que yo el odio hacia valladolid desde tierras leonesas es profundo por lo tanto escúchame los que odiáis a valladolid por tierras leonesas tal es como los que odian al madrid es una cuestión de grandeza que nunca vais a entender bueno y en tercer lugar respondiendo a iñaki si cuando entras no se puede entrar sin la camiseta pero no hay dentro ya allí puedes hacer lo que quieras o sea que es como una una jungla o sea literalmente quillito yo uso una frase de españa de nuestra españa que es que es la alemania de los países hispanohablantes tú podrías decir que valladolid es es la alemania de castilla y león bueno a lo mejor a mí me hacía más gracia cuando nos llamaban fachadolid creo que era muy me molaba porque era muy en plan coña lo de la alemania me parece un poco forzado muy de iñaki angulo evidentemente por cierto sabes lo que estaba haciendo esta noche pero cuál sería el ranking de provincias así más top de castilla y león valladolid es que luego ya empezamos a perder muchísimo nivel te iría salamanca estaría segunda porque está jorge calabres por ahí no va a ser que me diga ahí cualquier cosa bueno que iba a decir me voy a meter un lío no soy una persona que ya dicen por aquí zamora no bueno zamora está muy bien león evidentemente vamos a decir león para mí león es el elche el año pasado en primera división quiero decir sois la arcansas sois la arcansas de españa no pero escúchame tú vas a león y te encuentras los típicos cargos burgos que me trae ahí en castilla león bueno burgos es que segovia es que segovia también es muy potente en realidad hay ciudades a las que quiero pero tú vas a león y te encuentras las típicos los típicos carteles que pone junta de castilla y león pues la élite intelectual de la ciudad borra lo de castilla hombre lógico y normal porque sois la élite intelectual de toda la comunidad claro no porque yo no voy a entrar aquí en un debate histórico y demás pero también como yo sabes que a león zamora y salamanca desde la provincia en la que tú vives se nos robaron muchísimas cosas a lo largo de todo de toda la historia de la comunidad por lo tanto por eso se tachan esos carteles me parece bien hay algún sitio en este nuestro país fijamos un sitio en este nuestro país en el que en el que no estén encabronados dentro de los territorios entre sí o los unos con los otros tal o es que es que si ya si ya está en castilla y león tenéis estos quilombos o sea es que ya que va a ser los siguientes que lo tienen ellos que es que victorius se droga y me manda unos vídeos ahí totalmente en cocao gritándome pero a lo que iba gritándose si yo no si yo no estaba cantando encima yo te mandé lo que cantaba la gente ya ya pero para activar el vídeo ahí en ese momento de hecho fernando costa fernando costa aquí yo barrios fernando costa que sabrás quién es el rapero cuando cuando cantaban eso lo cantó también tú sabes quién es fernando costa no tengo ni idea a ver si me va a sentir yo aquí el único carroza que me perdone me caes que el otro día estuvo en el canal pero a mí me dices fernando costa y es como si me dices un panadero de alicante sabes qué canciones tiene pero esto del rap ha cambiado mucho o sea el nombre artístico es fernando costa o tiene en plan no no el nombre yo creo que sí que es que tampoco lo controló mucho o sea no soy muy fan de este tipo de música pero creo que se llama fernando costa en plan de nombre artístico yo el otro día lo conté en la charla con beca es que yo pensaba que las batallas de gallo será poner ahí a dos animales a darse de hostias y se lo dije a él directo le dije yo pensaba que era esto fíjate mi idea del tema del rap y todas estas historias yo no tengo ni idea o sea con esto de la música macho claro os habéis fijado que en estas canciones de reggaetón de ana mena por ejemplo tal en algún momento de la canción dice ana mena tal cuando la canta o sea eso antes no se hacía o sea frank sinatra en my way entre entre la segunda y la tercera parte de la canción no decía frank sinatra o sea es que se ha perdido son tan impersonales que tienen que recordar quién canta para que no te líes entre ana mena perdón porque es majísima y amiga de de grado lola índigo aitana y tal lo tienen que decir para que no te líes de quién está cantando es amiga de grado también sí sí es amiga de grado ana mena me pidió un selfie una vez y esto es literal e irreal pues tiene tiene amigos en la élite de grado no es luego a nosotros y luego a nosotros y luego a nosotros sí 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 bueno vamos a vamos a ir con cositas de claro luego de este málaga lo sabemos en casi todas las canciones lo dice por ejemplo sinatra sinatra no recordaba que era de donde sea en fin cosas que van pasando cambiando respecto a la música que algún día entenderemos que yito a ver qué qué te deja qué te deja qué te deja todo esto qué ha pasado las últimas horas no 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 lo del vídeo viral de hace tres semanas por cierto es lo que me llamó la atención o sea muy internet explorer twitter barça la verdad es que hay que mejorar un poquito me di cuenta que tenía jouriño bloqueado no sabía si seguía vivo esa persona increíble te acuerdas cuando trabajamos en igual puntocom que igual puntocom tenía a bien pagar a los perfiles estos por escribir un párrafo sí 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 fueron tiempos tenebrosos imagínate imagínate pero bueno sí que me deja todo esto bueno yo os lo puse ayer a víctor en en twitter me hace mucha gracia que vengan ahora los culés algunos no quiero generalizar o sea no voy a estar todo el rato diciendo algunos así que queda desde aquí que no voy a generalizar que vengan los culés de ofendiditos que víctor palacios el haga un vídeo poco menos que hasta pidiendo perdón por hacerlo nada me lo he pensado tal y lo directamente querías monetizar el tema de ya que angulo coño para antes y estamos todos para eso es igual cuando dices el chiringuito caca pero hago vídeos de chiringuito vale pues bueno si ponemos las cartas encima de la mesa las ponemos todos pero un tío que nos ha llamado hijos de puta a los creadores de contenido del real madrid a los madridistas sin dar nombres eso no es lo más valiente del mundo también te digo porque si yo soy valiente voy de cara te digo y ya que angulo eres un hijo de puta no digo es que estos son unos hijos de puta entonces hombre si ya que angulo genera odio ya que alguno es precisamente una lengua fácil pero es que venimos de sois unos hijos de puta y aquí nadie nadie de youtube real madrid contestó nadie y lo podíamos haber hecho porque yo tuve directos en los que la gente me decía oye qué opinas de esto de víctor y yo decía mira tu opinión no voy a entrar no voy a discutir porque hay una especie de ley no escrita en youtube y mira que yo no soy corporativista nunca lo he sido de para qué nos vamos a andar de hostias entre nosotros si nosotros no somos nuestros propios enemigos y luego el 10 del barça se mete ahí por ahí ya a mí hay gente que me tiene que explicar como el 10 del barça que es un tío que cuando va a comprar leche se pone a gritar franco franco no sé qué le va a dar a mí lecciones de no sé qué el madridismo lleva aguantando décadas que le digan que han robado el madridismo lleva aguantando décadas que le digan que las copas de europa son ánforas llenas de sangre el madridismo lleva aguantando años que le digan que sólo ganaban títulos en blanco y negro el madridismo lleva aguantando años décadas que le digan que su historia está manchada por el tema político por el tema de franco por el tema de la prensa tal y me van a decir a mí que nosotros no podemos decir que el barça ha protagonizado el mayor escándalo de la historia del deporte porque se enfada la porta lo que no tiene que hacer la porta es pagarle dinero a negreída es lo que no tiene que hacer la porta ni rosel ni gaspar ni bartomeu ni todos los que estaban dentro ni la copia blanquearlo ni tony freisa ir a una tertulia decir que esto es una campaña eso es lo que tienen que hacer ahora si tú como culé consideras que esto es una campaña de desprestigio de vete tú a saber quién evidentemente no estás a la altura de un madridista pero no de un madridista de un madridista de uno de sevilla de uno del betis uno de valencia de uno de absolutamente nadie bueno del atlético de madrid sí porque son vuestros hermanos pero o sea que vengan aquí de ofendidos ellos que cada vez que el madrid mete un gol ponen en duda la historia que venga zona blaugrana zona blaugrana que saca de centro el madrid y ya te está sacando una captura de pantalla en plan esto es ilegal pero que me van a contar a mí zona blaugrana y el resto de culés cuando repito hemos aguantado durante décadas que desprestigien el nombre del real madrid sin abrir la puñetera boca que el primer vídeo que ha salido del real madrid sobre el tema del régimen ha sido en 2023 en 2022 después de que la porta tal después de que la porta haya dicho lo que le ha dado la gana durante años no pero después de que la porta dijera la víspera que el madrid equipo del régimen en la rueda de prensa hasta que aplaudieron como focas a muchos el madrid ha aguantado que iban gaspar fuera la federación después de reconocer que era un anti madridista y que le deseaba lo peor al real madrid el madrid ha aguantado que le digan evidentemente todo lo que le han dicho durante años sin ninguna prueba y ahora que hay pruebas que demuestran algo que ha reconocido el propio barça que le ha comprado al segundo de los árbitros y que de hecho sólo cobraba del barça que no cobraba ni de la federación fíjate si le pagaban bien ni que no me vengan de ofendidos ahora repito por eso y porque víctor palacios debe recordar que hace semanas nos llamó a todos hijos de puta y no le contestamos ni uno a víctor palacios no le contestó nadie yo lo hice por respeto porque tenía una cariño tal yo decía bueno se le ha calentado la boca a todos se nos puede calentar pero hombre ahora hacemos un vídeo de ofendidos no hombre me podía ofender yo cuando me llamaste hijo de puta por reaccionar a lo de negreira y no lo hicimos entonces si queréis bajar al barro bajamos todos pero como he dicho esta mañana en twitter si queréis ir por ahí vamos pero luego aquí que no venga llorando nadie bueno después de de este fantástico speech por parte de mi de mi hermano que yo barrios o sea te felicito porque es va a ser muy difícil que yo ahora mismo pueda decir algo con relevancia después de todo lo que has dicho o sea coincido en absolutamente todo y algo que que destaco es que ayer se evidencia un poco más la falta de inteligencia de la mayoría de los culés o sea este vídeo cuánto lleva subido Iñaki esta editorial porque es semanas o así yo diría es que te lo digo porque ayer cuando sale todo esto yo digo hostia igual no me he enterado de algo porque he estado en madrid o he visto algo que tal y cuando vi el clip ayer cuando llega a casa digo macho si por esto le felicitó aquí yo en una tertulia hace tres cuatro semanas un viernes de la que tuvimos o sea no es que ya reaccionen tarde sino que reaccionan algo que hace tres cuatro semanas que ha salido y que se dan cuenta ahora sí que es cierto que y pica y lo pone lo pone ayer y lo tuya ayer pero es que no sé lleva mucho tiempo esa editorial que como digo es de 10 y sacan ahora las reacciones o sea no se evidencia un poco más el la falta de inteligencia que tienen en segundo lugar cuando tus referentes o los referentes del barcelonismo son las cuentas que habéis citado y cuentas que no enseñan la cara y que dan opiniones sin enseñar la cara sin decir quiénes son y a qué se dedican y a qué absolutamente nada que te esperas de la gente que compra este relato no se puede no se puede esperar absolutamente nada más que que una falta de inteligencia y como tú dijiste antes que yo haciendo referencia a mí gente a la que la educación le dejó atrás y es que no tiene más porque el tipo este el míster seitan no sabemos si mide 1.90 o 1.70 o 1.50 no sabemos no sabemos absolutamente nada de él y hay culés validando su opinión de una persona que es totalmente anónima y youtubers que si dan la cara y le tienen un miedo y le tienen un miedo que madre mía que no saben enfrentarse a un sociópata y al final porque es el que les marca la línea es el que les marca la línea o sea es que sí es a mí me genera entiendo que a vosotros pues os dé un poco más de digamos ilusión por decirlo de alguna manera al hablar de este tema a mí me genera cierta lástima el que tengamos que estar hablando de esto es cierto que es un que te cierre el canal pero de de gente que que su inteligencia es 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 ínfima o sea y el víctor palacios este lo que ha dicho que yo sea es un tipo que ve un charco y lo siento y ya que sé que es amigo es amigo tuyo no lo sé bueno ya conocido le he tenido le he tenido siempre mucha manía le he tenido mucho incluso asco a veces en ciertas opiniones he dicho este kinder y es es o sea es un tipo que ve un charco o sea un charco de barro y se mete de cabeza o sea y lo hace porque tú están 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 entre dos mundos están del mundo de limpiarle las botas a la puerta y en el mundo de que se han seitanizado y a ver parten del del amateurismo absoluto de un nivel que bueno es es el que es o sea dan para lo que dan y eso se han seitanizado y encima bueno pues el presidente les tira un par de acreditaciones le deja preguntar en rueda de prensa a ver si van a meter la cárcel a periodistas y bueno están en ese mundo rentable para ellos pero bueno obviamente de de una indigencia intelectual y ética grande obviamente y encima en un club que hace bandera de la indigencia de la indigencia moral y deportiva yo quiero matizar una cosa de todas maneras o sea no voy a poner nunca por ejemplo en el mismo escalón a víctor palacios por mucho que para mí se ha equivocado que al 10 del barça es decir a mí me puede decir cualquier cosa que yo del día del barça me podría reír en su cara toda la puñetera vida y mira que yo con la cara que tengo reírme de alguien en su cara es complicado pero me ríos a la cara del 10 del barça es un tío que vive un pobre hombre que bueno pues es un querer y no poder frustra un pobre hombre porque yo tengo que aguantar o yo o la gente del chat o victorios o tú tenemos que aguantar que nos digan que el real madrid todo no sé qué durante la historia sin ninguna prueba y haya que coger saca un papel de fumar de todas maneras aquí todos somos mayorcitos ya igual que ya que angulo tiene que asumir las consecuencias de lo que dice y en ese editorial él sabe que le podían caer palos tal y si tú vas insultando a alguien como ha hecho víctor palacios en su momento también tienes que asumir que algún día te puedan contestar y creo de verdad que hemos sido muy elegantes con víctor palacios porque yo al menos hasta ahora le tenía en buena estima consideraba que repito se calentó pues como muchas veces nos hemos calentado todos pero ahora no vayamos convirtiendo a los culpables en mártires y a los que nos hemos callado durante mucho tiempo en aquí villanos de una historia que ni que ni pincha ni corta y luego supongo que hablaremos de mancuer si lo está diciendo la gente me dio un asco me dio un asco que de hecho me pilló en directo y claro imagínate me faltan tablas todavía y me pilló lo del twitter ese famoso en directo que mancuer tenga que dar explicaciones por tener una amistad con un tío del madrid a mí de verdad la gente que está en twitter algunos que ponen lo típico de si no sales de casa a ver si no lo que debería ser de casa sois vosotros luego hablamos de eso y también de cómo se lo tomó él a mí ya sabes que no me va a envenenar nadie contra nadie realmente a contra alguien ya estaré yo envenenado de serie pero no va a envenenar nadie no le doy gran hay mucha gente que le está dando mucha importancia al tuit que pone que lo ha borrado creo porque lo está buscando ahora para ponerlo simplemente tampoco y en el cual dice que él no sé cómo era exactamente que que él me denunciaría o que él querría que el barça me denuncie no sé la textualidad exacta que puso lo entramos en eso pero quiero escuchar un par de cosillas de de víctor de víctor palacios a ver un momentito rápidamente vamos a verlo al 2 al final he decidido que si no hacía este vídeo me traicionaba a mí mismo traicionaba vuestra confianza que me estáis viendo y traicionaba evidentemente mi sentimiento del barça y que sí y que si le avisaba a él porque no porque porque le iba a avisar a él si al final él está poniendo incluso en la bigota a amigos youtubers del barça y aquí tío no entiendo que estás haciendo tiempo no lo entiendo tío eres el youtuber más grande de real madrid de la comunidad del real madrid cómo se te ocurre decir estas jodidas barbaridades y créeme que me estoy preocupando hasta por ti me estoy preocupando hasta por ti porque no entiendo qué estás haciendo joder es que eres así tío es que no eres así es que tú no eres así la gente que te conoce mucho o poco es que me la pela no eres así de verdad vale la pena lo necesitas hacer lo que haces tío lo necesitas de verdad me cago en la para contentar a cuatro radicales de mierda porque yo sé que tú puedes tener unos pensamientos sobre esto sobre lo otro y que siempre me lo repites y fantástico pero no te expresas como expresas en los vídeos y en los directos no haces este teatrillo que haces y sé que no eres así y estás dando una imagen más allá de estar jodiendo a mi club de manera de sobremanera de una manera lamentable el abuelo muerto como que el abuelo muerto tiene un poco de respeto que te has pasado cuatro pueblos chaval te has pasado cuatro pueblos y no como amigos pero si conocidos que tenemos una cierta confianza y estás dando una imagen porque a ver yo me he calentado yo he llamado a porque para mí los que mienten sobre mi club son unos hijos de puta yo lo he dicho siempre sé que no pasa nada pero es que yo estoy a los huevos ya del entorno del barça de los que nos atacan en madrid de la prensa retrasados que están comentando ahí que lo estoy viendo que sale mi nombre ahí en el vídeo ahora pongo el vídeo diciendo mencionándome al final si yo al final sólo contesto yo no inició nunca ninguna guerra nunca inició ninguna guerra yo todo lo que hago de polémica es porque me la encuentro porque atacan a mi club o porque me atacan a mí me buscan las cosquillas pero ya estoy un poco cansado tío porque que vuelvo a decir es que la imagen que estás dando no es la tuya verdadera cojones todo para contentar a cuatro amargaos que seguro son ninis que no hacen absolutamente nada negra y la league corruptos es que tío viene bien ese público bueno pues aquí estamos creando una guerra efectivamente estamos en guerra y la estamos amplificando y al final esto puede acabar muy mal tío pero muy mal y no veo la necesidad de que hagas estas cosas no me entra en la cabeza porque al final aquí se está generando violencia y es así ya no hablo ya de real madrid televisión con los árbitros ya no hablo de la prensa ya es que hablo de gente o sea estoy dirigiéndome haciendo este vídeo también no sólo para defender a mi club sino porque es que iñaki tío la pregunta es qué haces qué coño estás haciendo y la gente del madrid contestándole o los tienes bailando los tienes bailando bailando no lo que está haciendo es una acusación muy grave y está faltando el respeto a mi club por eso decía que el tema este de cuidadín con amistades que yo hablo por mí yo yo es que no puedo seguir así tío que no se puede digamos que sé que a ti te la peladeña aquí si es que te conozco pero es que no se puede estar haciendo vídeos del barça y por detrás estar bien contigo es que no se puede es que es imposible es inviable es como cuando digo muchas veces que no se puede ser un gran amigo de un futbolista porque porque no vas a ser honesto contigo mismo con lo que sientes ya está te has pasado tres pueblos tío pero te has pasado lo había visto ayer un poco la parte final es que no sé por dónde pillarlo lo mejor es la parte final la que han montado por lo del abuelo nada se lo han tomado como si estuvieran hablando de su abuelo en concreto se ha mirado en la tumba de los fallecidos también pero es que no sé por dónde o sea pero pero qué quiere que no hablemos de que han pagado el vicepresidente de los árbitros cuál es cuál es el si esto si esto fuera lo de cuál es la línea en la que lo de la parte en la que yo no soy así chato pues llevo seis años actuando entonces esa parte no la termino entender pero bueno hombre obviamente no hablo igual y en los mismos términos presentando que en la calle igual siempre son esa parte del dinero o sea no no la no no consigo lo de y lo de que es una guerra y que esto genera violencia chato pero 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 es que es acojonante o sea pero pero si si la línea esto bueno lo veo que estará en directo y tal y luego igual hasta le queda un ray bueno ya le hice ayer antes de ayer esto es como cuando casi en la disputa aquella con lo de senabre si lo vino a decir que esto era un remanso de paz y que yo traía toxicidad a tweets se subieron a eso luego si lo ya viene y me pido el perdón pero bueno venga si lo vale te lo compro pero víctor palacios va a ser el que pone la línea de lo que es generar violencia y toxicidad y odio es que además cuál es lo que hay que decirle es que el que está maltratando al fútbol club barcelona es el fútbol club barcelona es decir no estaríamos teniendo esa conversación si el barça no le paga millones de euros al segundo de los árbitros es decir si queremos empezar a hablar de la guerra y poner los cimentos empezamos en 2001 que es cuando el barça empieza a pagar dinero al segundo de los árbitros y a partir de ahí seguimos hablando de lo que queráis y luego ya pues repito vamos con el tema de cómo habéis insultado a los madridistas ahora radicales no sé qué no se va a comer no si queréis si queréis decimos ah bueno que el barça le ha pagado millones de euros al segundo de los árbitros bueno pues ya está pues pues ancelotti vete ya ancelotti fuera de madrid que el barça le ha pagado los árbitros un poquito seria pero es que además cuál cuál es el objetivo de este vídeo o sea no te rebate absolutamente nada de lo que dices en el editorial o sea absolutamente nada porque no responde a nada muy buena pregunta se basa diciendo se pasa el vídeo diciendo que esto es una guerra que estás manchando su club que no dice nada con sentido o sea no no responde absolutamente nada de lo que tú le planteas en editorial o sea se dedica a tirar balones fuera y a y amenazar o sea no amenazar como tal pero sí que a crear un poco de esa polémica de te estás pasando estás creando tal pero realmente en el fondo de la cuestión no se mete no te vuelvas no te vuelvas loco victorius el vídeo está hecho por y para monetizar fin y me parece bien quiero decir aquí los que estamos en youtube estamos para ganar dinero no vamos a ser los más cínicos de parecemos altruistas aquí en youtube el vídeo está hecho para monetizar no lo va a decir porque queda mal pero está para monetizar y a mí repito me parece bien si he hecho yo siempre recuerdo que a mí ya que una vez yo no sé con quién fue con lo de pedreol le dije no voy a hacer un vídeo porque eres amigo tal y fue ya que dijo pero coño hace un vídeo y ganamos dinero todo esto es lo mismo bueno te diría hazlo que aquí está haciendo vídeos de todo el mundo efectivamente pero luego seas más papista que el papa o sea victor hizo el vídeo para ganar dinero y es que me parece un segundo hay un segundo punto también hay un segundo punto también este vídeo sale después y lo contamos lo de mancuer que son cosas completamente diferentes en lo cual mancuer dice que no le va a influir en su relación con una persona el hecho de que sea del madrid o que tenga el tipo de opiniones que yo tengo y en lo último que hemos cortado víctor palacios es cuando él dice no puede estar difamando a mi club y que yo esté bien contigo difamando que ellos consideran yo creo que al final se han seitanizado zona blaugrana que es la que le hace el targeting este a mancuer y que creo que es una cuenta manejada por el entorno del club o directamente por míster patán al final el patán es el que le está diciendo a este ejército de psicópatas panzas mileuristas que tienen que no puede ser amigo de alguien del madrid con esta última línea víctor palacios donde me degrada conocido y luego dice que no puede ser amigo mío porque hablo mal del barça es la seitanización absoluta de esta gente o sea son unos amateurs víctor palacios es un tipo que no sabe ni dónde está parado que le gustaría ser míster seitan pero ni para eso le da ni para ser míster seitan o sea me parece y luego claro que que se deben a una cuadrilla muchos de estos sobre todo los que se han seitanizado digamos se deben a una cuadrilla que está preparada para esto para el conmigo contra mí para tal y para cual o sea es que de verdad que es un punto de bueno pues es el que es pero porque tiene alguien que decir no hablo aquí de víctor palacios que que bueno también porque lo ha dicho en el vídeo porque alguien tiene que decir a otra persona de quien tiene que ser amigo de quien no a lo mejor ahora mancuer está en un juzgado divorciándose de su mujer porque como su mujer es de madrid pues a lo mejor está divorciando no siguiendo siguiendo la lógica de la ganga blaugrana a lo mejor ahora mancuer y su señora están divorciados porque como una es del madrid y la otra es del barça o sea yo ayer repito me dio un asco lo de no te puedes juntar con este porque está metiéndose con tu culo salir un poco de casa joder que hay más cosas aparte del madrid barça o sea si sales de casa haces la compra ayudas a tus padres porque bueno estos de zona blaugrana y tal tienen realmente años o sea no les considero gente adulta seguro o sea hay que salir de casa hay que ayudar a papá y mamá a hacer las cosas poner la mesa ir a comprar yo que sé leerte un libro de vez en cuando tal porque es que a ver si tú a mí me vas a decir que no puedo ser amigo de tal porque es del barça o porque es del madrid pero tú eres medio gilipollas pero tú eres el huevo chaval o sea no no es que está atacando a mi club yo no puedo ser amigo tuyo no tú lo que eres es tonto con ha hablado grana no me parece ni de lejos una cuenta a la que yo me pueda tomar en serio de verdad de verdad jamás es que no 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 se han ese argumento de no te puedes llevar con o no puedes tener relación con x o con y por por sus gustos futbolísticos como sus ideales políticos me atrevo a decir o cualquier otro tipo de cosas a que creo que hay que saber separar y como he dicho al principio cuando cuando he hablado se evidencia la falta de inteligencia de mucha de esta gente o sea yo a mancuer por ejemplo cuando va contigo al testarazo sí que hay ciertos puntos en los que puedo estar de acuerdo en desacuerdo con él pero eso para mí no me no me invalida es decir a mí que él el fuera de juego de rudiger si lo vea fuera de juego y en la semana siguiente el de joao no tal no me invalida o me impide decir pues mira me parece un tío sensato me parece un tío que pese a ser el barcelona tal vale pues yo no voy a criticar a mancuer por mucho que sea del barcelona si a mí su opinión me parece acertada por ejemplo o sea no sé creo que hay que saber diferenciar hay que tener un mínimo de sentido común en todo esto es que o sea hay gente hay gente que en serio me crea muchísima curiosidad como puede levantarse todos los días de la cama o sea lo digo en serio como su inteligencia le permite levantarse todos los días de la cama luego a mancuer le atacan porque tiene libertad ayer le atacan porque mancuer tiene libertad al final mancuer es la mejor persona de todos estos y me siento mal porque seguramente le esté haciendo daño a mancuer diciendo esto porque se le van a echar de encima porque van a decir que como también tiene buena relación con quillo barrios pues pues nada mancuer es poco menos que un vendido pero mancuer es de largo la mejor persona de todos estos con sus defectos como tenemos todo pero de largo la mejor persona de todos estos y le atacan por ser libre y porque como es libre él puede tener un canal exitoso por cierto más grande que el de seitan aquí y aquí pues ha cometido uno de tantos errores que tiene pero pero sí más grande más visitas tal no creo no tiene no tiene los hooligans que tiene otro detrás eso está claro ni los hooligans ni creo ni creo ni que lo haya buscado por cierto ni la influencia digamos en cómo se vertebran las narrativas de porque porque mancuer no es confrontativo y el otro ha sido confrontativo y es parte de su estrategia que aparte mancuer no no tiene no prepara ninguna tipo de ningún tipo de línea editorial en la que busca atacar siempre a ramadita entonces a mancuer ayer no lo critican no le atacan por ser amigo de Iñaki Angulo le atacan por ser libre y porque mancuer porque es libre y tiene un canal muy grande y gracias a un canal muy grande vive de absoluta coña se puede permitir ser amigo de Iñaki Angulo ir a un programa con Iñaki Angulo y decir lo que le den la real gana porque no le debe nada a nadie a lo mejor otro sí que le deben cosas a alguien luego entramos más en eso luego vamos al tema de que lo tengo aquí de adrián con quien compartí mesa en la fenomenal boda de mancuer aquí entramos en villademanda asquillo escuchamos en el programa más que pelotas de ayer en directo creo sobre Iñaki Angulo que la ha liado en un vídeo lamentable deleznable ya lo digo ahora un vídeo asqueroso y que además lo único que bajo mi punto de vista genera es odio siempre he sido de los que ha defendido que el fútbol el fútbol y el deporte y que no hay que generar luego vamos a lo de las luego vamos a lo de las demandas pero Adrián hermano o sea mírate algunos vídeos mírate algunos tweets que yo no desde luego pero que venga ahora también este como Víctor Palacios con lo del odio a que esto es solo fútbol y que nos vendan esto como la casa de la pradera o sea creo que hay que saber un poquito más lo que somos cada uno en este mundo me refiero no me refiero a nivel personal en este mundillo que para empezar el mundillo ya es asqueroso para empezar que no es solo fútbol obviamente especialmente el Barça que se jacta de ello pero macho que me vengan con lo de que me vengan con lo de la casa de la pradera de que esto es solo fútbol y que es generar odio chato o sea aquí es donde yo flipo o los cínicos que son algunos que puede ser todos tenemos un punto cínico igual en algún momento o peor lo alejados que viven de la realidad también en este mismo en este mismo en este mismo momento en este en este punto o sea es que no pueden trazar la línea de estos solo fútbol y el Iñaki es un generador de odio y violencia Adrián Adrián hermano tú no puedes hacer eso yo creo vaya yo creo bueno yo aquí sí que meto a Adrián en un saco diferente al de Víctor y compañía porque aquí en realidad Adrián lo que está haciendo es digamos trasladar el mensaje que le llegue desde vete tú a saber dónde de la parte no pero eso viene ahora eso viene ahora esta parte digamos el tema de generar odio tal repito es que aquí el primero que generó con insultos al madridismo es Víctor Palacios el primero y nadie le contestó y luego vuelvo a repetir aquí los que llevan aguantando sobre todo que no te vayas no te vayas a Víctor Palacios ahora Adrián cuando salió lo de cuatro chavales supuestamente habían cometido un delito de difusión de un vídeo sexual seguramente algún tuit puso en el que en el que englobaba al Madrid en eso de alguna manera aparte es que esa que no mira chico que esto que esto es que esto es un estercolero y que nosotros somos cerdos de ese estercolero que no lo asuman me parece acojonante acojonante luego vamos a entrar al otro lado me parece acojonante macho o sea pero creo que no pensé que iba a hablar Víctor no es que es que aquí yo no sé me parece que bueno a este Adrián no tengo ni idea de quién es o sea es la primera vez que que lo veo o sea imagínate lo fuerísima que estudie todo esto pero me voy a lo mismo es que no rebaten absolutamente nada el discurso sigue siendo que generas odio el discurso sigue siendo el mismo que estás manchando la imagen de su club o sea la gente que que viene a dar lecciones cuando no rebate absolutamente nadie lo que te has dicho o sea que hace no mucho lo hemos visto con los chavales del Madrid que porque tres tíos porque te chavales del Madrid la han mangado y con 17 18 19 20 21 años la han liado han metido al Madrid en ese saco o sea es que a mí me parece me parece que es una como dices tú y aquí una turba de auténticos de mentes que tienen una capacidad de argumentación cero porque con tres vídeos o sea con diez minutos de vídeos que habremos visto todavía no he escuchado ni un argumento ni un argumento en contra de tu editorial es lo que más me llama la atención de todo que no te están argumentando nada es que no te están respondiendo se están centrando en que generas odio alguno dice que no ha salido ninguna prueba es que para que digan eso prefiero que salgan con esto también te digo me está preocupando que está radicalizando al pobre victorio te has dado cuenta el cambio que ha experimentado desde que está en tu canal yo era muy radical eh para mis amigos para mis amigos yo era muy radical eh sí todos los sentidos en serio en serio eso según con quien con quien te juntas a mí me ha pasado que yo no Iñaki yo salgo con vosotros el viernes cuidado conmigo soy el borracho de mi grupo eh pero es que hoy vienes a batear a las grandes ligas eh chaval seguimos un poco con esto que ahora viene ahora viene la parte de la información y por donde creo que ibas a tirar tú en este directo por cierto bueno el título del directo es las obras se adelantan cuatro meses o sea cuatro meses de adelanto lleva la obra del Camp Nou odio ¿no? en mi punto de vista sé que muchos tenéis ganas de que pasen cosas sé que muchos tenéis intención de que se ponga en su sitio a ciertas personas entiendo vuestra frustración entiendo vuestro sentimiento porque es el mismo del mío ¿no? es el mismo que el mío yo aquí ya lo sabéis ¿no? no entramos en guerras con nadie ni nos metemos en nada porque somos un medio de comunicación no somos otra cosa somos un medio de comunicación lo único que bueno pues yo por la mano grabo vídeos ¿no? pero somos un medio de comunicación entonces como los medios de comunicación pues nos dedicamos a informar pero creo que después de la que se ha liado no solamente por lo viña que en general había que dar un poco la versión y la cara mi opinión no la voy a dar porque sabéis que pasa que si os doy mi opinión seguramente se me vaya la lengua y falta el respeto y tampoco es lo que necesitamos porque me considero un medio serio un medio serio que habla del Barça que informa del Barça y a pesar de que a muchos les duelan cuentas de estas raras de Twitter que salen y tal como setas ni cobramos del Barça ni ojalá ni nadie nos compra ni tenemos línea editorial y sin tener todas esas cosas fijaos donde hemos podido llegar dicho esto os pido que confiéis en mí en el tema este que os acabo de hablar de Iñaki y esta gente confiar en mí no puedo contar según qué cosas es mejor que no cuente según qué cosas ¿vale? confiar en mí o sea nos conocemos desde hace mucho tiempo ¿eh? tenemos un feeling mutuo esta en mi casa en mi hijo más que pelotas en mi hijo a todos los que nos estáis viendo no os preocupéis confiad en mí confiad en mí y en el Barça ya está quien lo entienda que lo entienda pero a todo el mundo le llega el día a todo el mundo le llega la hora y la vida siempre te devuelve todo y si no es la vida a veces gracias a Dios gracias a Dios en las democracias tenemos ciertos sistemas para que te pongan en su sitio confiad en mí y confiad en el Barça hacedme caso de verdad no vamos a reír no vamos a reír mucho no vamos a reír mucho bueno yo ya me estoy riendo Quillito ¿qué me dices? Adrián es uno de los que bueno está liderando el batallón de las demandas desde casi el principio Víctor Palacios le preguntó le preguntó directamente en la rueda de prensa aquella que a ver si se venían más demandas y tal y bueno creo que están utilizando a la parte más baja del estrato comunicativo del Barça con alcance para bueno lanzar esto de las demandas y ver si se tranquiliza la turba si alguno se calla por ahí no sé ¿qué decimos de esto Quillito? bueno como te he dicho antes aquí a Adrián no le meto el mismo saco que a Víctor yo creo que está transmitiendo el mensaje que le piden que transmita supongo que para alegrar a los suyos para que se calmen o sea es tremendo también que Adrián Sánchez tenga que salir a dar una especie de mensaje como si estuviera hablando con fieras ahí o con leones o tal en plan oye os vengo a calmar estad tranquilos a ver si los hooligans van a estar en el otro lado a ver si los hooligans no van a ser los del Madrid a ver si los hooligans les tenéis que calmar vosotros desde Barcelona porque es que claro ya que ha dicho no sé qué o los youtubers madridistas o el entorno madridista ha dicho está saliendo a dar a la turba lo que le están diciendo del club cualquier random por eso te estoy diciendo que nos van a demandar a todos por eso te digo que no les hacía los subnormales que están al otro lado o los brillantes que están al otro lado mi reflexión no es esa o sea mi reflexión es no le meto en el mismo salgo que a Víctor porque Víctor fue el que empezó insultando aquí y nadie le ha respondido son cosas diferentes pero si tú tienes que calmar a los culés a lo mejor los hooligans son otros y no los que habéis señalado vosotros y aquí vuelvo a lo de antes ¿por qué cojones el madridista tiene que aguantar que durante años pongan en duda toda su historia sin ninguna puñetera prueba más allá de un relato manoseado durante décadas y vosotros hay que trataros poco menos que de usted después de haberle pagado millones de euros al segundo de los árbitros durante décadas en mi puñetera vida voy a tratar al FC Barcelona de usted ni casi de tú porque vosotros habéis pagado a Negreira y nosotros no a partir de ahí hablamos de lo que queráis vea este comentario les llevan bailando el agua toda la vida ha llegado a Niña que ángulo de la vida les ponen su sitio y eso duele es que estos editoriales no los han visto en la COPE o donde llevan a Emilio Cortés no lo han visto en el chiringuito no lo han visto en lo que ellos llaman la caverna ha tenido que venir un gilipollas desde su casa en Twitch o en Youtube bueno y escúchame y ha tenido que ser la agencia tributaria si no es por la agencia tributaria no nos enteramos de esta porque los del relato por eso yo te dije un día y tú decías que no yo estoy manteniendo que sí de aquí van a salir periodistas con nombres y apellidos con los pies por delante aquí había periodistas que sabían lo de Negrera y se callaron todos y si no llega a ser por algo que se vio en la agencia tributaria no nos enteramos de nada salvo que Franco no sé qué que en blanco y negro no sé cuál y que el 10 del Barça desayunándose hay una magdalena un domingo a las 3 de la tarde que es cuando se levantará el pobre hombre es que el Madrid claro le hemos pagado a Negrera pero joder el gol del Betis del gol del Betis no decís nada y así les va a dar igual pero entiendo que la única esperanza que tienen Crotti dice mucho Crotti dice mucho que ellos saben lo que han hecho y que ellos saben que han comprado árbitros te hablo de Víctor Palacios de Mancuer de Adrián por 3 de los que hemos hablado vamos a hablar que Crotti dice que ellos lo saben y que se indignan porque les toca indignarse repito lo dice Crotti no lo estoy diciendo yo yo no lo tengo tan claro yo no lo tengo tan claro que de los 3 por ejemplo o de Víctor y de Adrián que es de los que hemos hablado hoy yo no tengo tan claro yo no sé si yo no sé si están tan metidos en ese esto yo creo que están creyéndose no porque se lo quieran creer yo no tengo tan claro que ellos sepan que han robado la competición con el discurso con el discurso que lo sabe cualquiera con dos dedos de frente dice aquí nuestra amiga María GMC es que igual tú te estás respondiendo también claro es que el problema igual es ese que no tienen dos dedos de frente es decir con lo que evidencian día tras día en redes sociales en vídeos y demás es posible que no sean conscientes de lo que ha pasado o sea yo tengo amigos del Barcelona que prefieren digamos yo creo que son un poco prefieren mirar hacia otro lado en plan bueno a ver que pase algo y que se demuestre y tal pero son conscientes plenamente de lo que ha pasado o sea el pagar al número dos de los árbitros ya es una evidencia de que de que algo o sea yo me pongo en su situación me pongo en su piel y me imagino que el Madrid haya hecho esto y a mí se me o sea a mí se me cae un mito como que como el que dice o sea yo lo pasaría mal yo diría que joder que o sea no adoptaría el discurso que están adoptando esta gente de negarlo todo de bueno no de negarlo porque tampoco lo niegan porque directamente lo justifican con que con 14 millones o con 8 con los que fueran no se paga no se compra la competición o sea vamos a ver habría que contrarrestar el poder del Real Madrid se ha dicho mucho sí también otra o sea es que son relatos absurdos yo en la vida poniéndome en su piel adoptaría esa postura pero o sea ni de coña y después me ha hecho mucha gracia el Adrián este cuando ha dicho somos un medio serio se ha callado y ha dicho lo sabéis somos un medio serio o sea ahí es cuando ya he dicho bueno o sea ya desconectado he dicho no puede ser lo ha puesto por el chat nuestro Víctor se descojona y es que me he reído porque la manera en la que lo ha dicho ha sido como plan pero tú que te querés chaval o sea que no cobramos del Barcelona yo no lo tengo muy ubicado pero ojalá ha dicho pero solo hay que ver el Twitter y con quien te relacionas por qué y el qué de todo esto o sea no sé a mí me parece aquí hay que diferenciar yo estoy convencido de que hay culés con canales o tal que no pueden decir lo que piensan de negría porque lo revientan y no los ve nadie a partir de ahí o sea les montan un cirio obvio obvio tú que salga uno no te voy a decir un nombre por no tal pero que salga uno mañana a decir señores es que esto es muy grave le hacen una campañita los que todos sabemos los Seitan y compañía y no vuelve a ver la luz del sol ese canal hablando de que Mancuer no ha entrado no ha entrado en estas en fin o sea Adrián o Víctor son de la cofradía de la administración desleal y de que esto el Barça ha sido engañado Mancuer que es más listo y creo que además está en otro nivel de ética se ha escudado mucho bueno lo entiendo y lo he hablado con él personalmente en el tema de bueno a ver en qué acaba a ver en qué acaba por lo menos gana ese tiempo y no ha entrado en este laportismo troceado de que es una campaña en eso no ha entrado y creo que hay una gran diferencia lo del tema Mancuer tú ya has hecho la esta de bueno de que una cuenta que te haga un apunte y que Mancuer tiene una mujer que es abogada y que sabe que esto no es una mujer es decir es una mujer experta en derecho que sabe que esto hombre lo de administración desleal y blanqueo de capitales por ahí no van los tiros puede ser una de tantas pero por ahí no van los tiros claro tal cual pero bueno que es una salida creo que inteligente creo que inteligente y que tiene que ser muy complicado manejar las diferentes capas que tiene esto que es la del sentimiento barcelonista que tiene o que tienen y la de bueno el negocio que sostiene y muy bien además y claro es una cosa que bueno por lo menos gana el tiempo seguro que él tiene pensada alguna salida para cuando esto acabe como me imagino que va a acabar pero repito lo entiendo de la parte de lo de Mancuer lo que sí que has comentado tú que bueno que es lamentable lo de zona blaugrana y tal yo ahí sinceramente creo que él ya está en un nivel que si quería hacer el vídeo perfecto pero creo que no tenía que haber dado esa importancia zona blaugrana eso es como si eso se lo digo a Ramón muchas veces Ramón que tú no tienes que hacer un vídeo respondiendo a Diego J. Montero de por qué has ido a comer con Alfredo Relaño que son una cuadrilla de zumbaos que no puedes llegar a dar explicaciones a zumbaos o sea creo que mucha gente está diciendo el tuit creo que ya me está llamando Adrián en directo o sea no sé qué quiere no sé qué quiere también este ahora pero estoy en directo si se lo pone por si quiere hablar con el si quiere hablar con el programa o sea bueno aquí está aquí está lo voy a poner así para que no se vea el número a ver si la liga se trae como con el mío claro por eso estaba intentando ser más precavido pero bueno que aquí está aquí está aquí está no se ve el número en ningún lado ahí está si se ve aquí lo pilla hay mucha luz ahí ahí está ahí está la llamada o sea te quiero decir pero cómo voy a cogerle ahora en directo bueno lo que te estaba diciendo por cerrarlo de por cerrarlo de Mancuer que más allá de esa reflexión digamos de no hacer de no darle ese poder a zona blaugrana por más que sea una cuenta grande etcétera muy asociada y esto es sospecha mía a Seitan por más que porque se retroalimentan en vídeos en tal en fin hay algo hay algo mucha admirazón mutua entre zona blaugrana y Mr. Seitan o directamente son la misma metralla la parte que le está criticando mucha gente es que él de alguna manera u otra yo digo que yo no tengo ningún problema que me parece una manera en la que ha utilizado ¿qué pasa? me escribe Adrián Sánchez y me pide que le cojas el teléfono en directo pero no es serio pero bueno yo soy un mero transmisor de mensaje yo no tengo ni su número de teléfono pero me lo ha puesto por Twitter o sea que Adrián entre vosotros señores salva me ha llegado a tu victorio tú y yo silenciamos el micrófono aquí yo estoy deseando si Adrián está viendo esto estoy deseando que a mí también me demande Barcelona por favor que yo también quiero trincar algo bueno no quiero tampoco desvelar no quiero tampoco desvelar lo que ha dicho pero había un mensaje había un mensaje sobre ti en los mensajes o sea no me parece serio entrar ahora por por llamada pero eh anda igual ven aquí eh tú cuéntame Adrián o sea eh bueno o sea es que es que vamos a ver o sea no me parece serio esto no me parece serio esto eh pero bueno pero o sea es que no podemos tener la piel tan fina no podemos tener la piel tan fina en en algunas cosas creo yo o sea me está diciendo que si si le he llamado tirado si él si creo que soy un tirado o un tal o un cual joder que ayer me que ayer me has dicho que mi vídeo es lamentable que genero odio que genero violencia macho es que no aquí no podemos tener aquí estamos para dar y para recibir cuando nos metemos enfregados de estos o sea y que ayer has hecho un esto también sugiriendo que me van a demandar o sea te quiero decir pero que es que en fin que no me parece serio no me parece serio esto de que ahora entre aquí o tal venga venga te lo cojo venga va 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 pero bueno pero va va venga venga eh pero pero cómo vamos a meter la llamada pero pero qué pero espérate 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 la tecnología a ver espera pero entra con un link que si no cómo voy a poner aquí al lado de mi al lado del micrófono o no está o no te pilla para entrar con un link normal venga venga te lo paso te lo paso ah pues nada vamos a ver cómo cómo se plantea el fin de el fin de tranquilo tenéis por ahí el fin de lo busco lo tengo lo tengo lo tengo lo tengo aquí justo de una de calabrés bueno pues nada podéis anunciarlo en las redes sociales si queréis en 15 minutos llega mi hija a mí no me montéis un pollo aquí ¿en cuánto llega tu hija? en cuarto de hora llega mi hija a mí no me montéis un pollo bueno trabajando si yo estoy aquí de espectador pero vamos no me montéis el pollo delante de la niña no 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 pero bueno nada pues vamos a ver aquí al final sí que es cierto que hemos hablado de él que menos que si quiere entrar le demos tenga el derecho a defenderse a explicarse a debatir a lo que a lo que quiere hacer obviamente o sea al final espérate un momento a ver si le ha llegado el link y tal y puede ya está está aquí ya está aquí ya Adrián en su estudio ¿qué tal Adri? bueno lo que decía perdona bienvenido y lo primero efectivamente derecho de réplica explicación rectificación contragolpe como quieras llamarlo pero sí tienes toda la razón llevamos un rato hablando de ti entre otros y si quieres entrar que menos que abrirnos a ello no que solamente que no entiendo por qué me tienes que meter a mí en el mismo saco que los demás cuando nunca he insultado cuando nunca me he peleado con nadie cuando nunca entran polémicas ni en nada ni tú ni el tipo este que no me conoce de nada diciendo si soy un medio serio o no y las payasadas estas entonces yo creo que tú me conoces a mí sí hombre sí te ha bastado suficiente el tiempo que hemos estado juntos para conocerme a mí ¿no? sí joder vale pues sabes que a mí las tonterías estas tío no 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 un segundo yo a 25 minutos hablando de mí yo a 25 minutos hablando de mí te voy a ir apuntando pero no te voy a interrumpir yo he hablado con Quillo esta mañana y se lo he dicho yo he hablado con Quillo esta mañana y se lo he dicho que me metáis a mí en el mismo saco que los seitans que los que insultan y las bobadas estas me va a tocar los cojones al final y me va a tocar los cojones y te lo vuelvo a repetir creo que me conoces lo suficiente como para saber tanto una cosa como la otra entonces macho yo ayer transmito una información que me llega del club y digo mi opinión sobre tus palabras que para mí son lamentables principalmente por la opinión que yo tenga del caso Negreira que ni os habéis enterado de la opinión que yo tengo porque estás diciendo que yo tengo la misma opinión que un hooligan que no sé qué cuando lo primero que he dicho es cuando hable un puto juez seré el primero en ir a picar una puta puerta eso es lo primero y entonces que vengas aquí a decir que yo soy un hooligan que no sé qué yo te digo creo que suficiente tiempo estuviste conmigo para conocerme como para saber que hay cosas que no tienes que decir o líneas que no se tienen que pasar al menos conmigo con el resto haz lo que te salga de las pelotas a ver yo por partes de lo que de lo que he apuntado y ya luego te voy a hacer otra pregunta del caso Negreira pero las que quieras y respondo lo que me da y te pregunté el otro día Iñaki te dije no me han mencionado porque yo jamás en mi vida y te mencioné ayer porque hubo un comentario en el chat y dije oye pues me parece lamentable porque sinceramente lo que dice no me parece que sea correcto que si los abuelos que si no sé qué no del caso Negreira el caso Negreira di lo que te salga de las pelotas de lo que te salga de las pelotas que tienes un amigo culé que vas a un programa con él y se lo haces pasar mal y en tu cabeza a veces no piensas que hay que pensar también en la gente que tienes al lado que esto no es la puta guerra civil ¿lo entiendes o no lo entiendes? eso es lo que me jode a mí el resto de lo de Negreira me suda las pelotas el resto es Twitter y granjeros que no te dan de comer me suda las pelotas ya está tío me vas a poner a mí en el mismo saco que cuatro imbéciles no me da la gana que no pero que lo de que hayas sacado ahora lo de Manquer y lo del testarazo es otra ventanilla y con Manquer bueno porque lo tengo clavado porque lo ha pasado muy mal tío porque lo ha pasado muy mal bueno no sé si esto no tengo que hablar yo por nadie pero lo ha pasado muy mal creo que tú lo aprecias creo que tú lo aprecias y deberías saberlo Adrián que no te lo lleves a lo personal bueno pues si me lo llevo a lo personal Iñaki si me lo llevo a lo personal si me lo llevo a lo personal si pero no conviertas esto en un show lacrimógeno tampoco de lo personal no sé si que show lacrimógeno de nada pero que show que show que show que he montado yo si no he hablado nunca de ti en mi vida no sé si Manquer quería que esto se desvelara pero bueno eso ya será la relación que tú tengas con él y él es el que te tendrá que decir si es que te tiene que decir algo sobre eso de todas formas cómo puedes o sea en lo de generar odio de mi vídeo de ayer no de lo del caso Negreira pero tú crees que estás al otro lado de que tú lo que has hecho con los canteranos por ejemplo del Real Madrid a ver que he hecho ponlo aquí en pantalla que lo has dicho antes ponlo aquí en pantalla a ver que he hecho yo joder encuentra un tweet mío pero tú ves los tweets que pones encuentra uno mío pero Adrián encuentra uno mío tío que yo diga que me paso por las pelotas a los abuelos de los madridistas y que todos los madridistas son los hijos de puta encuentra uno mío te vas a lo de los abuelos porque yo me meteré con la institución Iñaki con el entrenador con los jugadores nunca con las personas nunca en general globalizas y yo soy culé y si a mí me dices que soy un tirado voy a ir a que me lo digas en la puta cara tío ya te lo dije una vez pero a mí lo que me parece es así de fácil tío a mí lo que me parece y lo he dicho si tú a mí me llamas tirado dímelo dímelo y voy a que me lo digas pero es así de sencillo Adrián que el look ya lo tienes pero no lo conviertas esto en una cosa de matones de barra tampoco pero qué look campeón pero tú no me conociste a mí tú no me conociste a mí pero deja de repetir eso Adrián no 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 deja de repetir tú las bobadas Iñaki que parece mentira que no te quieras dar cuenta que globalizas que le enfado porque le globalizas nen pero que no es que globalizas rey que no globalices tío que hables de negreira de la porta que le digas gordo que hagas lo que te dé la gana pero que a los demás nos dejes en paz tío que no globalices que por eso le duele a Mancuer y por eso le duele a la gente que te conoce chico porque globalizas porque dices que todos los culés son unos lerdos por eso nos duele no 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 si lo dices si lo dices el vídeo está cortado de un vídeo más largo lo único que digo y se explica más lo único que digo es que cualquiera que venda o vendáis que vuestra historia cuando esto se demuestre porque se va a demostrar salvo que haya un milagro se va a demostrar bueno o no o no eso es lo que os queda esperar eso es lo que os queda esperar seguramente que cuando esto se demuestre obviamente me reitero y te lo digo en tu cara la historia de vuestro club cuando esto haya una sentencia para mí no vale una puta mierda para mí cuando esto haya una sentencia ya has bajado siete escalones no 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 es que para mí siete escalones has bajado siete escalones has bajado y eso me da igual tío que te repito que me suba los cojones que digas lo que quieras del Barça de Ronaldinho de Cruyff que no me importa que no es mi familia chico lo entiendes pero cuando hablas de que todos los culés que si sois unos dementes que si entiende que globalizas a mí a Mancuer a mi hermano a mi prima a mi sobrina a un amigo tuyo globalizas si eso duele te he contestado yo alguna vez o he hecho yo algún vídeo de Iñaki Angulo dime la verdad pero Adrián pero que lo he hecho lo he hecho pero que tiene que ver te pregunto si lo he hecho te pregunto si lo he hecho no pero a dónde tienes que llegar con esa pregunta perfecto pues entonces por qué tú hoy tienes que decir que si sois unos tirados y no sé qué no 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 yo lo que digo que por ejemplo con esto de las demandas que no llega ninguna y ayer sugieres que me va a llegar una tú por ejemplo te has convertido en un correveidile del club que estás amenazando o soltando que se van a llegar amenazas que no sé qué que no sé cuántos y creo que hay sinceramente estás siendo un portavoz de algo y ya está te lo vuelvo a repetir es la información que me transmite el club en ese momento soy el portavoz del club sí 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 no si es evidente si no lo tienes y qué problema hay como cuando te cuentan que las obras van con cuatro meses adelante y veremos cómo envejecen esas cosas y luego que vaya Víctor no tú Víctor no tú y he dicho el nombre a preguntar en esa rueda de prensa a La Porta de La Porta y del caso Negría solo te quiero hacer una pregunta Iñaki me la suda ¿he sido yo eso? no no vale perfecto pues no me englobes tío que no estoy pero si no estoy que no me metas en el mismo puto saco que se lo he dicho aquí yo hoy que ni he dicho hijo de puta a nadie ni me he metido nunca con nadie chico nunca y a mí no me vais a meter en ese saco tío no me da la puta gana tío pero por lo que hablas no puedo intervenir por alusiones espera por lo que hablas tanto por congenar un poco ¿cú no has metido al Real Madrid en sacos mucho más de lesnables y sin ocho millones encima de la mesa? al Real Madrid no a Iñaki ni a los madridistas amigo pero que el Real Madrid también es las personas y nuestros abuelos y nuestros padres yo no he dicho nunca que los madridistas sean mongolos ni dementes ni psicópatas nunca en mi vida jamás principalmente te digo ¿por qué? porque el copresentador de mi programa es socio del Real Madrid que sí socio del Real Madrid pero que yo no engloba ya está tío que no engloba te equivocas y sabes que problema tienes Iñaki tío y una vez que te he conocido me sirve que no no mides te da igual y está perfecto tío me parece genial me parece genial pero te lo dije el otro día a mí no me metas tío mientras a mí no me metas genial oye el día que yo me venga aquí te hago un vídeo Iñaki y Angulo es un subnormal dime lo que te dé la gana pero a mí no me metas en sacos en los que no estoy pero ayer hablas de mí sugieres que me van a meter una demanda dices ayer digo textualmente el club me ha dicho que confiéis en el Barça o sea confiar en mi palabra no puedo decir más porque todo llega es lo que me dice el club y digo es lo que dice el club mi versión de lo que dijo Iñaki es que me parece lamentable que es lo que acabo de decir porque me parece que usa cosas que se lo he dicho aquí yo que pasa la línea ya está ¿qué grave es eso? ¿qué grave es eso? ¿pero qué grave es eso? ¿te he llamado subnormal o te he llamado sucio o tirado? ¿te he llamado tirado? bueno pues quítame el puto nombre de tirado ahí a mí no me vas a llamar tirado tío no me sale a mí de los cojones no 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 pero espera espera si ves el título me río en vuestra cara ¿de quién te vas a reír tío? luego Twitter Barça que es una interpelación directa coma sois unos baratos y unos tirados y me río en vuestra cara y en el show he hablado de Twitter Barça y luego ya he hablando he ido hablando uno a uno o sea si te estás con lo de tirado por la literalidad del título creo que está bien escrito y es Twitter Barça coma vocativo sois unos baratos y unos tirados y eso se ha explicado al principio si es por eso lo de tirado vale ¿y qué me dijiste tú el día que nos conocimos de lo que yo hacía? es que tenía mucho más respeto por lo que hacías tú antes que por lo que haces ahora porque aparte hago exactamente lo mismo la diferencia es que ahora está el caso Negreira por medio claro pero es que el caso Negreira ha alterado absolutamente claro porque tú tienes una versión que te crees que es la única y yo tengo mi versión y a ti lo que no te gusta es que haya gente que piense diferente tú no eres portador de la verdad eso tienes que entenderlo y a lo mejor yo tengo el pensamiento equivocado o a lo mejor lo tienes tú entonces aquí cada uno cada uno tiene su versión y que a mí que yo nunca he permitido en mi vida a ningún colaborador a nadie que hable mal de ti jamás en mi canal ni públicamente nunca de ti delante mío nadie siempre lo he dicho nadie va a hablar mal de aquí Angulo y tú permites que aquí venga la gente a decir que si no sé qué tío pues para mí pasas una línea y te lo repito pasas una línea que no deberías conmigo no deberías con el resto que están zumbados es lo que te dé la gana conmigo no deberías porque te guardo al respeto que creo que tú me has guardado hasta ahora y ahora me lo estás faltando y si me faltas el respeto Iñaki te lo vuelvo a repetir creo que nos conocemos creo que nos conocemos y me da igual que me llames Macarra o lo que te dé la gana creo que nos conocemos pero me da igual que soy un Macarra que me da igual soy un puto Macarra y me suba la pelota me suba la pelota la única pregunta de las dos versiones que hay la tuya y la mía digamos o la que tú te alineas o la que yo me alineo de respecto a los hechos del caso este ya que estás aquí y no hemos tratado de esto ¿entiendes que lo más exagerado es haber pagado siete millones a este hombre que es vicepresidente de los árbitros? gravísimo gravísimo el mayor escándalo del fútbol en la historia lo que llevo diciendo desde el día uno que salió vale te has preocupado mirarlo eso antes de ponerme y englobarme con los calvos seitanes y compañía no 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 pero que yo te he hablado pero si es que hemos puesto el corte tuyo de ayer te equivocas no hemos hablado de eso te equivocas conmigo sí sí pero bueno he visto muchos tuits también muchos tuits sácalos aquí sácalos te los contesto a todos sácalos que no hombre que no o sea que te sácalos aquí adrián macho que te estás abrazando a cosas que me estoy abrazando a lo que te quiero decir y es que no me faltes el respeto es lo único el resto te digo me suda la punta de la tolla hace poco no sé qué medio fue sacó que Tebas daba clases en el Máster Real Madrid y tú pusiste un tuit ridículo diciendo este es el mayor escándalo de la historia del deporte o sea quiere un poco más a tu medio serio y por ese acuerdo de la europea del Madrid con el Madrid paquetebas de clases ahí que por cierto sacaron que también dan el Máster del Barça falso falso que me da igual que me da igual respeta un poco más la marca que has creado y no me digas ahora que el mayor escándalo del deporte porque Tebas cobra del Real Madrid y has hecho un vídeo diciendo que Tebas cobra del Real Madrid ¿cómo coño te voy a tomar en serio? pues claro que te digo que eres un amateur tío o sea ¿qué quieres que te diga Adrián? y te lo digo a la cara que has hecho un vídeo en tu canal diciendo el mayor escándalo Tebas cobra del Madrid o sea con las denuncias que tiene el Madrid a Tebas y con todas estas historias pero y es mentira Iñaki es mentira lo que digo no te estoy preguntando tío es mentira que Tebas cobra de la Universidad del Real Madrid No me puedes estar diciendo eso Sí te estoy preguntando es una pregunta normal ¿cobra o no cobra? Cobrará de la Universidad Europea que tiene una Young Venture en el Real Madrid pero que Métete en la web de la Universidad del Real Madrid pero que escúchame que no voy a entrar que no voy a entrar no voy a entrar a tu partido de Barça-Madrid porque a mí te repito eso me la suda y si quisiera debatir de eso te invitaría a mi canal o iría yo al tuyo y debatiríamos como no me interesa debatir de eso porque no me interesa porque ya tengo gente con la que debatir entro aquí a decirte que yo pensaba que tenías un respeto por mí que me has demostrado que no tienes me suda el pepino lo que pienses de mi medio me suda el pepino lo que pienses de la porta me suda la polla lo que pienses del Barça pero a mí como persona me ha faltado el respeto es lo único que entro aquí a decirte que a mí conmigo estás a punto de cruzar una línea es lo único que te he dicho que nunca jamás he permitido que nadie te falte el respeto y ya se me están hinchando los cojones es lo único como persona yo te he faltado el respeto sí me lo ha faltado sí me lo ha faltado y has permitido que me lo falten delante tuyo eso puede ser eso puede ser pues ya está entonces eres lo mismo que criticas eres lo mismo que criticas ¿en qué sentido? pues que tú vas diciendo por aquí no que a Iñaki no porque la turba barcelonista que me está apedreando que no sé qué te apedrean por mí no, no, no pues a mí déjame en paz tío déjame en paz tranquilos y aparte que hay un momento en el que mides bien tus palabras que si lo hubieras dicho oye es una expresión del diccionario español estás cerca de decir a todo cerdo le llegas a San Martín ayer que no lo dices obviamente pero lo piensas no, no, no no lo pienso porque escúchame no lo pienso porque te lo diría a ti en la cara que no te voy a insultar nunca por internet y que no lo consideraría y que no lo consideraría un insulto eso y que no lo consideraría pero me da igual pero que te iría a decirlo a tu puerta que no te lo diría nunca por internet que no sea así que no sea así y considero que creo que lo sabes sí, ayer te recreas en el tranquilos que a este tío lo van a demandar y luego dices y tranquilos que el tiempo o la vida le pondrá en su sitio correcto, ya está no a Iñaki Angulo dije a todos los que están haciendo esto el mensaje del Barça que es lo que ha dicho Quillo yo empiezo diciendo ahora el Barça me dice que confiéis en el Barça y yo os digo que confiéis en mí porque no puedo contar más entonces el mensaje es todo el tiempo pone a cada uno en su sitio ese es el puto mensaje que mando yo y eso te duele más que te coja un tío y te llame hijo de puta no sé dónde no sé cuánto bueno pues si tú consideras que es lo mismo me aplaudo ¿qué quería decirme el Quillo? que tengo que trabajar lo último que llevas anunciando demandas que te cuenta el club desde marzo estamos en noviembre ¿yo? yo no he anunciado ninguna yo he anunciado demandas y las dos en siete puestas bueno pero cuando esto se va a agilizar o cómo o cómo va la cosa porque no soy abogado lo siento Quillo ¿ah ya puedo? si ya no bueno yo creo ya que comentas lo de que hemos hablado esta mañana Adrián también te he dicho que Iñaki aquí no es el que genera odio y no es porque sea mi amigo o si o también o también si lo hace como ya os he dicho hablar a los dos pero yo sé que no soy una monjita como voy no no de hecho eso lo he dicho en el directo que Iñaki cuando hace ese editorial tiene que asumir las consecuencias que le van a caer es lo primero que he dicho casi en el directo de hoy ahora bien repito lo que he dicho esta mañana o lo que he dicho nada más entrar lo que no nos vais a convencer es de que aquí hay una persona que genera odio cuando hace semana nos ha llamado hijos de puta a todos los madridistas si yo no te estoy hablando de eso que Quillo que no soy el oye otra vez igual que no soy el representante de nadie que hablo por mí que no me habléis de otros tío aquí genera odio una persona ¿a quién ven la cara aquí? ¿a quién le ven la cara aquí? ¿a mí? pues háblame a mí tío no es que me da igual lo que ha dicho Víctor Palacio que me suda la punta de la polla tío si gritar sabemos todos perfecto pero no me digas cosas que no son tío o sea háblame de cosas mías mías no no te estoy hablando de que tú has dicho que Iñaki lo he repetido hoy generaba odio correcto lo creo lo creo lo creo y yo te digo aquí el que generó odio fue otro y bastante callado hemos estado todos todos hemos estado muy callados todos durante mucho tiempo nos ha llamado hijos de puta nos ha llamado de todo porque los madridistas porque los creadores de contenido tal y hemos estado callados eso es generar odio y no hemos contestado ninguno no hemos contestado ninguno y ya por último lo de Mancuer tú eres amigo de Mancuer y te consta que quieres lo mejor para Mancuer lo que pasa ayer en Twitter no es culpa de Iñaki Angulo no es culpa de Mancuer y no es culpa del testarazo es culpa de cuatro gilipollas que intentan presionar a Mancuer por ser amigo de un tío del Madrid vale y repito te lo digo a ti porque tú quieres lo mejor para Mancuer y ayer la culpa no es de Iñaki Angulo no es de Quillo Barrio no es de tal es de la gente que presiona a Mancuer por tener amigos del Real Madrid que ya te he dicho que tienes razón te lo he dicho a ti y se lo he dicho a Mancuer que tenéis razón que tenéis razón la culpa es de quien no concibe repito lo mismo que yo mi copresentador de hace siete años es del Madrid es quien no concibe que esto pueda existir en mi canal no me ha pasado nunca porque lo vuelvo a repetir en mi canal no hay esa toxicidad ni esa puta guerra entonces para mí para mí cuando te metes en esos charcos de me usas de supuestos lenguajes de estos extraños que usa Iñaki que le encanta estás cruzando líneas que generan odio que generan odio generar odio no es decir que el Barça le ha pagado a Negreira como hacen en el chiringuito eso es un hecho eso es un hecho que el Barça pagaba a Negreira eso no es generar odio eso es opinión y información y me da igual un hecho probado exacto información y tu opinión y la puedes dar y tú eres libre de hacer lo que te dé la gana para mí generar odio y no pensar que es lo que te estoy diciendo en Mancuer o en el resto de personas que nos conocemos es empezar a meterse en sois unos dementes los culés soy basura no sé qué y eso al que está en su casa comiéndose una magdalena como tú antes decías Killo les suda la punta de la polla pero a la gente que nos conocemos nos duele y toca a niveles personales o como mínimo si no cuando digas esto especifica que a los que conoces o como hago yo siempre eso es lo único que pido si no me faltas al respeto y entonces tenemos un problema personal tú mira me han pasado este tuit que se está viendo en pantalla hace un rato este tuit es unas minutos o horas después de la noticia del confidencial de que cuatro canteranos del Madrid supuestamente habían difundido un vídeo de carácter sexual sin permiso si nosotros sin pruebas que lo de sin pruebas sería otro debate éramos un club de corruptos ahora qué esto genera odio aquí estás sugiriendo que el Madrid es un club de violadores o qué estabas sugiriendo aquí o va a ser es una pregunta es una pregunta retórica que ya está la respuesta implícita adentro ¿cuál? ¿qué querías decir con esto exactamente? pues eso que si nosotros sin pruebas cero pruebas a día de hoy éramos tachados por los fanáticos como un club de corruptos ahora qué tendrían que decir esos mismos fanáticos cuando hay pruebas de que hay cuatro chavales que han violado a una chica pero aquí pero te parece pero te parece poco corrupto pagarle al vicepresidente de los árbitros Adrián que por cierto has entrado aquí hablando y con la bandera de la Dalí del respeto y de demás y lo primero que has hecho ha sido mencionar a Kiyo y a Iñaki y a mí me has tratado como de entiendo que no me conozcas porque como tú no me conoces de nada y me has tratado como una mierda te trato igual yo respeto a quien me respeta como no me respetas no te voy a respetar vale no hace falta chillar no hace falta chillar pero yo lo digo para que te quede claro media hora chillando para que te quede claro la opinión para que te quede claro y lo de ni el tipo este que te lo acaban de poner en el chat no sé entiendo que no me conozcas porque tampoco quieres ser conocido o sea te digo verdad no pero sabes que te pasa a ti que como tú me has tratado así yo te trato igual yo te he tratado simplemente he cuestionado la actividad de tu medio cuando no has entrado que lea al Iñaki el mensaje que le he mandado que lea al Iñaki el mensaje que le he mandado luego me lo manda luego me lo manda que lo lea que lo lea que te diga Iñaki si yo falto al respeto a la gente si no me la faltan pero si tú estás aquí diciendo que sin sat no es que este tipo no lo he visto nunca pero seguramente tal oye chico pues entonces que no te joda que yo entre aquí y diga yo cuestioné en más guirigay vale yo ya no digo más yo cuestioné la actividad de tu serio la actividad de tu medio perdona cuando en vez de entrar en el argumento intentar argumentar el editorial de Iñaki lo que te dedicas es a decir que van a llegar unas demandas que por cierto si tienes algún contacto con el Barça por favor insístele en que a mí también me pongan una solo esa gente que conocen solo esa gente que conocen vale vale disculpa disculpa por no ser tan conocido como tú lo siento tío no como yo no como Iñaki como Iñaki hablamos de Iñaki o sea voy contando con la demanda en teoría voy contando con la demanda por acabar esto un poco en tono más no lo puedo no lo puedo decir públicamente llámame y te lo explico no 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 tranquilo tranquilo joder si ayer ya si ayer ya quedó si ayer ya quedó claro de todas formas dice 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 Víctor que supongo que se llama Víctor que supongo que se llama Víctor que no te ha rebatido ni ni no sé qué es que no el vídeo de ayer por eso no hago un vídeo de eso yo no tengo intención ninguna de rebatir a Iñaki porque te repito es una persona a la que he respetado siempre y me da igual lo que opine porque sé que opina distante a todo lo que yo piense y tengo que respetar su opinión porque lo conozco a nivel personal eso es mi manera de vivir si yo tengo a alguien al que respeto cara a cara a partir de ahí para mí es respeto para siempre yo lo único que entro a decir ayer y es dos minutos y lo habéis visto es la información que me da el club y luego mi opinión sobre el discurso me parece que pasa en líneas es decir manipular no nos podrás decir que no 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 por eso te digo no si yo no te he metido aquí por manipular me he metido aquí para que si me estaba faltando el respeto que me lo dijeseis en la cara porque se lo he dicho aquí yo y le he dicho bueno se lo dije de hecho el otro día le dije me sorprendería mucho que Iñaki conociéndome tío me metiera en el saco de esta turba de imbéciles así de claro te lo digo y me duele que lo hayas hecho entonces entiendo que aquí se ha cruzado una línea tío o sea si tú piensas de verdad que tienes el poder y en tu mano el poder faltar más respeto hemos cruzado una línea que yo pensaba que no íbamos a cruzar repito porque creo que nos hemos conocido en persona y que más allá del fútbol que me suda la punta de la polla porque es esto en mi vida no me respetas nada como persona hostia ahora me dices tú no es que para mí el Madrid es más importante que mi padre te diré entonces estamos en puntos de vistas distintos tío yo creí ese día que a ti el tema del respeto personal el fútbol me la suda te valía más que otras cosas entonces como no es así tío pues siento decirte que me has defraudado enormemente enormemente pero bueno por la última alusión ya a mi catadura moral digamos hay dos cosas que son respeto profesional respeto personal digamos y insisto no es que yo me haya metido a cuestionar nada absolutamente de tu aspecto personal creo que durante mucho tiempo tú por tu línea editorial de no entrar en este tipo de cosas por el carácter integral que le das a tu medio no has entrado en cosas mías yo también por ese el respeto personal ha ganado durante mucho al respeto profesional por ejemplo el día de Tebas o otros tantos tweets de estos que dices así que en ese sentido bueno pues ha ganado por mucho el respeto personal a la gradual que puede ser equivocación falta de respeto profesional que te he ido teniendo hasta ponerte ahora en lo seitanizado que te veo y durante mucho tiempo te repito que el respeto profesional y que me parece un gran tipo ha ganado a ese cambio de plano para mí que puedo estar equivocado respecto a lo que eres como comunicador de nueva generación jóvenes tal de nuevas plataformas como queremos llamarlo simplemente eso pero que no hay ningún tipo de cuestión personal ni mucho menos yo creo que sí te vuelvo a repetir lo mismo porque a mí tu trabajo tampoco me gusta y te repito cuando yo conozco a alguien de manera personal e íntima pienso que se merece un chance dentro de todo y si a mí viene gente a insultar a mi chat y me dice Iñaki es un hijo de puta a tu casa porque en mi chat no se insulta a la gente que yo conozco es así de claro lo mismo con Quillo aquí yo no lo conocía de absolutamente nada un día me bastó para que me presentaras a su hija que acababa de nacer hacía muy poco para mí ya está se acabó a partir de ahora quien venga a mi chat o a mis comentarios a decir que Quillo Barrios de hecho te lo puede decir él que ha venido a mi chat y le han insultado y los echa a la puta calle entonces para mí eso trasciende más que todo Iñaki trasciende más que todo por eso te repito que si para ti lo más importante es las redes el Madrid te felicito porque entonces tú me dices que yo me he sitanizado pero es que tú eres ya Mister Seitano el 10 del Barça pero del Madrid porque tu vida tu vida radica en esto tu vida radica en esto tu vida radica en esto y a mí me da pena eso tío porque yo vengo aquí hago mi trabajo me voy a la calle y si me encuentro contigo me tomo un quinto tú estás cruzando la línea de ya no poder hacerlo y me da pena tío ya está no pasa nada no pasa nada es sencillamente saberlo saberlo ya está sí 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 pero porque cada uno tiene su percepción yo no considero o sea hay gente oye Manco era pedido una demanda para mí o ha dicho que me demandaría y yo no le voy a tener absolutamente nada en cuenta a eso pero absolutamente nada en cuenta a eso y si piensas que yo soy un tío absorbido absolutamente por las redes y esto ahí sí que creo que no bueno pues perfecto oye ayer que era festivo yo estaba descansando y tú estabas de Correvidire de la Porta diciendo que vamos a correcto porque sabes qué pasa que tengo una sí sí me importan tanto las redes que ayer estaba descansando sabes estabas descansando tú ayer estabas descansando como yo voy a descansar hoy porque sencillamente yo tengo un acuerdo firmado con unos patrocinadores que tengo que hacer un programa lunes y jueves bien bien vale aunque sea festivo como si tú descansaras que no sé qué o sea es que no Iñaki lo que te digo es no me faltes al respeto es lo único que te pido que sí Adrián no me faltes al puto respeto si yo tengo el rasero no me faltes al puto respeto es lo único que te voy a decir si yo tengo tu rasero si yo tengo tu rasero papá si ves esto tranquilo por cierto si yo tengo tu rasero o tu umbral de lo que es faltar al respeto y tú estás diciendo que yo voy a generar odio o violencia sí creo que tus comentarios generan odio tío sí tío y yo me lo tengo que comer obviamente porque puede ser verdad y porque tú no lo piensas y no lo considero un ataque personal ni una no lo es porque yo no te digo que eres un yo no te digo que eres un demente un sociópata que todos los cules sois imbéciles es que eso no lo vas a escuchar mío que no te lo he dicho que lo dices y globalizas globalizas y a mí no me metes en el saco ya está así de claro te lo he dicho 50 veces te voy a hacer dos preguntas Adri me sale la boya tío sí te voy a hacer dos preguntas ya que estás hablando de general odio otra vez ¿qué te parece o por qué no denunciaste a Víctor Palacios cuando dijo hijos de puta y luego ¿qué te parece que a un amigo que tenemos en común como Mancuer ayer los culés que no los madridistas los culés algunos culés no algunos sí sí bueno está aprendiendo hoy aquí está aprendiendo Iñaki he dicho he dicho al principio algunos culés exactamente algunos he dicho al principio que no iba a generalizar y no lo voy a arrepentir todo el rato entonces cuando hablas de generar odio que repito Iñaki se tiene que hacer cargo de lo que él dijo en el editorial y él ya lo sabe ¿por qué nos pusisteis tan vehementes cuando Víctor Palacios insultó a todos a todos y luego y luego por terminar un amigo que tenemos en común sí te repondo te repondo las he escuchado de que los culés los que ayer presionaron a Mancuer hasta el punto de que tuvo que borrar un tuit traten así a uno de los suyos que no ha sido Iñaki que no ha sido yo ¿por qué no denuncio a Víctor Palacios? que te repito ¿qué vídeo he hecho yo en contra de todas las barbaridades que dice Iñaki? cero ¿qué vídeo tengo que hacer yo en contra de todas las barbaridades que dice Víctor? pero justamente da la casualidad déjame contestarte da la casualidad que Iñaki dice eso y a mí me llega una información y yo creo que como tengo un programa serio a pesar de que el chaval este se cree Víctor perdón Víctor se crea que no tengo que dar la información gracias gracias ¿no? entonces es así de sencillo doy la información y tengo que opinar porque es evidente que tengo que opinar si no no hubiese hablado ya está si a mí no me llega la información me sube las pelotas no hablo porque me da igual te lo repito mientras Iñaki no me ataque a mí personalmente me da igual lo que diga de quien diga entonces me parece que lo que hace Víctor Palacios cuando hace esos vídeos insultando es generar odio ¿te parece bien? la última mía de verdad que es la última mía espérate te contesto a lo de Mancuer y la gente que se mete con Mancuer por tener amigos madridistas no tiene un cerebro tiene un cacahuete pero apostillo entiendo que la gente que está detrás de una pantalla que no nos conoce en absoluto solamente lo que ve en la pantalla piense hostia este tío que me insulta Iñaki me siento ofendido porque me está insultando como culé y yo que quiero a Mancuer y lo tengo idolizado va con este tipo entonces no comparto lo que hacen porque tienen un cacahuete en la cabeza pero entiendo perfectamente que como no nos conocen de absolutamente nada por eso todo el rato he venido con este discurso estamos en las redes y estamos en una palestra tío y es una putada y una soberana vergüenza pero es lo que hay le pasa a Iñaki y me pasa a mí y te pasa a ti todo el mundo que nos insultan cada día cada día entonces es el pan de cada día entonces lo comparto en absoluto lo condeno y le dije a Mancuer salgo contigo en un vídeo y nos cagamos en quien quieras y me dijo no y hasta que a mí me da igual es lo que me cuesta entender con los que me conocéis y yo soy así como me veis si me suda las pelotas 8 que 80 así es que lo sabéis citarías a Zona Blaugrana con 200.000 seguidores y le dirías deja de tocar la polla a Mancuer y sal de tu casa ¿cómo? no te he escuchado no te he escuchado que se ha cortado perdón ah perdón si cogerías el tuit en el que le ponen la diana desde Zona Blaugrana a Mancuer si citarías tú ese tuit y le dijeras sal de tu casa y deja a Mancuer en paz sin vergüenza y que vaya con quien vaya no igual que no he citado tu tuit pero si le dije a Mancuer oye que ha pasado con este tipo porque como también me sigue a mi Zona Blaugrana digo me dijo no no lo he arreglado yo en privado suficiente me parece oye que Mancuer ha cogido una depresión inhumana y no puede contestar no te preocupes que ya iré yo no te preocupes que ya iré yo que es la lección que tú me has enseñado no globalizar y ya sabes que las cosas que más me gustan es aprender rápido en la vida Zona Blaugrana tiene un cacahuete en la cabeza y es un sinvergüenza y es un hijo de puta por ir señalando a un compañero por tener amigos del Real Madrid no lo conozco ni tengo opinión suficiente como para daros a no lo que ha hecho es detener un cacahuete y ser un hijo de puta en Twitter Zona Blaugrana ¿sí o no? es muy sencillo para mí está muy mal hecho lo que hizo Zona Blaugrana con Mancuer señalarlo así me parece que es fatal y de hecho creo que lo entendió porque Mancuer me dijo que lo había arreglado me parece fatal sencillamente por lo que te digo porque es una cuenta grande y él debe saber la responsabilidad que eso es como nosotros hacemos tú sabes que si sales y haces un vídeo de Víctor lo más seguro es que él asuma las represalias entonces claro exacto entonces a eso voy Zona Blaugrana creo que muchas veces hace muy buen trabajo con los vídeos esos que saca que nos reímos un montón todos seguramente vosotros no pero nosotros nos reímos mucho pero señalar públicamente a una persona cuando tienes tantos seguidores y gente tan fiel a lo que tú haces me parece feo como cuando lo hace Mr. Seitan Niñaki si es lo que te estoy diciendo que yo no me meto en ningún fregado tío que no me meto en ningún fregado por eso no me sale de la punta del nabo que me metáis a mí en ninguno y por eso he entrado aquí a decirlo porque me parece surrealista que conociéndome te aventures a decir venga esto también es un pardillo oye tío todos los youtubers son unos subnormales bueno Adrián lo conozco me guardo mi opinión y se la diré a él cuando lo tenga delante es lo único que te pido tío por respeto si no me dices oye Adri te tengo cero respeto entonces te digo bueno pues a partir de ahora ya se acabó pero si me tienes respeto guárdamelo como yo he hecho todo el rato siempre pero bueno bien de todas formas oye has entrado me parece perfecto has entrado creo que dentro de la tensión que ha habido no ha sido un circo esto creo que no lo ha sido sinceramente que te hemos dicho cosas yo especialmente las que pienso de ti profesionalmente y nada que si se te ha quedado algo más que decir dilo y si otra vez te das por aludido o tal vamos aquí tienes las puertas abiertas que porque sí que es cierto que hubiera sido un gran error no darte la oportunidad de entrar cuando querías entrar y tenía un poco de miedo a que esto pudiera ser un circo no a ti ni a nadie miedo que va a pasar pero estoy contento de que hayas entrado con una pantalla por delante evidentemente que no nunca no no claro nunca 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 claro claro pues nada Adri que un saludo grande y no sé si le queréis decir algo más le despedimos y cerramos nosotros la tertulia estoy esperando a ver si Victorius dice algo porque me da miedo Victorius no 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 yo no lo voy a decir más si voy a decir yo bueno Adrián ya te has visto en Instagram que estás Daniel ah quieres decir algo lo único que que a Víctor que he entrado aquí caliente como una moto porque no me conocía y he considerado considero de hecho a una hora que me ha faltado el respeto sin conocerme y yo es algo que no hago nunca nunca entonces decirle que eso ha sido un ataque mío porque él me ha atacado pero aún así como tengo 35 palos y los cojones más gordos que nadie te digo si te has sentido mal discúlpame pero yo dije que no te conocía pero bueno vale vale si bueno pero has dicho no lo conozco y el medio no sé qué yo como consejo seguramente seas más joven que yo como consejo te diré lo mismo que le he dicho a Iñaki no globalicéis tío porque no todos los youtubers culés globalizamos no todos los culés globalizamos ni todos los culés hacemos lo que os pensáis que hacemos todos todo lo contrario hay gente que se sale de la línea igual que vosotros tío y ya está es lo único que quería decir y cuando tengas un problema Iñaki me coges el teléfono me llamas o te vienes aquí o voy yo allí y lo hablamos no 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 que no es una amenaza que no es una amenaza tío me refiero personalmente no te pongas a ponerme en etiquetas ni en mierdas con gente que consideras que son unos sucios o no sé qué ya está bueno Adri que he visto que estás de aniversario disfrútalo yo dejé de tener aniversario ya me lo dijeron ya me lo dijeron abrazo grande tío adiós bueno bueno ¿qué te ha parecido? cinco minutos que tengo hambre o sea yo espero que esto esto se cobra doble ¿no? sí debería debería ¿a qué hora habéis entrado? a la una y diez claro yo llevo aquí una hora y media mi hija ya está en un centro de adopción evidentemente y claro imagínate pues nada oye que hasta aquí hasta aquí a ver si tengo algún algún mensaje yo creo que para lo que podía haber para lo que podía haber sido yo creo que se ha se ha mantenido el orden ¿no? y ha habido cierto bueno tienes una visión un poco optimista de las cosas la verdad es la sensación es la sensación que he tenido es la sensación que he tenido desde dentro vaya es la sensación que he tenido el lunes entra Víctor Palacio mira vamos a cortar porque tengo hambre y si llama y si llama ahora hay que dejarle entrar también madre mía madre mía bueno abrazo grande Quillito luego creo que no voy a salir hoy así que si luego si luego quieres luego hacemos crónica ¿no? luego hacemos crónica luego hacemos crónica luego crónica te digo una cosa me estoy viendo que capaz de que de este de este trozo para mí bueno que hemos tenido de Twitch todavía se hacen vídeos reaccionando a la tertulia esta tal no sé qué bueno cosas ahí cosas en el directo abrazo Quillito abrazo Victorios ha estado bien Victorios hoy has crecido unos centímetros aquí en Córdoba vamos a ir hasta luego queridos chao